Diputación inicia cada mes de noviembre la distribución de plantas, árboles y arbustos a los municipios de la provincia de Cádiz. El plan de arbolado urbano suministrará en su nueva edición más de 40.000 especies vegetales destinadas a jardines, parques y áreas urbanas que necesiten su recuperación paisajística y medioambiental. Tenemos que seguir concienciando a nuestra sociedad actual y a la sociedad futura de la necesidad de zonas verdes en los distintos municipios urbanos y no urbanos por la necesidad de tener esos sumideros de dióxido de carbono, que son las plantas vegetales, para contrarrestar en estos momentos, yo creo que de manera alarmante, el cambio climático. Diputación suministra las especies vegetales desde tres viveros, el de Chipiona, que provee semillas y estaquillados, el de Jerez, que distribuye plantas ornamentales y el de Villamartín, dedicado al reparto de árboles autóctonos. El servicio se completa con la supervisión sobre las especies plantadas y un asesoramiento continuo a los ayuntamientos. El plan de arbolado urbano cumple 20 años. Desde 1995 ha suministrado más de 700.000 unidades de plantas, árboles y arbustos, con un valor de mercado que supera los 5 millones de euros.